11 años por mirarme todos los días ¿Cuándo tú conociste a estos esos? ¿Tú lo conocías de Cuba? No ¿No conociste aquí? Aquí, pero ¿qué pasa? Que leo cae bien Cae bien No, 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 no Él vino así mismo un día, por eso es que tengo que dedicarle más tiempo a la gente Cuando nosotros venía el bar, nada más le compraba carros bar en esa época Oye, ¿cómo te llegó el carrito? Bueno, para qué se da Ese carrito lo vengas al momento Sí, a ver Ahora le fui compró un malo Ahora le dice bueno Ahora lo vi bueno y la cara que me puso, le leí en los ojos que está mal Porque le voy a decir una cosa Pero como está por ahí No se puede hablar mucho ¿Entiendes? Cuando estén en ruedas Que se estrenfan los soldados ¿Con qué? Yo soy yo soy yo Lo que estaba pasando El motor del aire con la función Yo no me la sabe Digo como yo O el buen fue Tanto para que el buen El aire con el ámbito es un tiquitiquitiquito, un tiquitiquito, un tiquitiquito, como que ya no hay cosas que tú tiquitiquito, a lo mejor un grister de tu mismo que tenías acá. Un grister descalchado, ¿verdad? Ah, ¿qué es un grita de ahí? ¿Un jipe? Pero seis cilindros. No es cuatro cilindros. Igual con cuatro. Y lo cogió barato, barato. Si no, lo cogió bien. ¿Con la subasta o...? La subasta. Pero tres con... ¿Eh? Dos mil pesos lo cogió. Puesto aquí yo con gru y todo. Está super bien. Ajá. ¿Dos mil y doce, dos mil y trece, no? ¿Qué puede ser? ¿Dos mil y doce? Dos mil y doce, pero bueno es caro. Se insinuye. ¿Y por qué? No, porque ellos mantienen todos los plásticos. Ese carro tú le da un toque de... ¿Ese carro tú lo revientes? Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuánto tú crees que tú ves de ese carro? ¿Para no entenderle nada? Cuatro palos tiene que irse. Cuatro palos tiene que irse. ¿No? Ya. ¿Qué año es? Dos. O sea, cuatro mil pesos lo pueden decir. Pero está nuevo, por dentro, nuevo. Hablártelo del financiamiento ahorita. Esa que me dijo él. Ya lo expliqué por qué no podía hacer otro. Y lo entendí. Ahora mira este negocio porque tú veas que rápido era este. Yo lo puedo girar. Y lo más bonito que yo lo digo así, al menos me interesa nada. A ver, empezamos a hacerlo la mitad. El de la mente ahora. El de la mente ahora. Él es que... Se puso en cámara lentamente. A ver, se puso en cámara lenta. Y le voy a decir porque yo rápido le dije, dale, está hecha. A ver. Como ayer le dije, lo de... Pagué el full plan con los once mil que me dejó el... Yaciel. Pagué los carros a Subato. Vaya, le saqué una cuenta para que él le entendiera. Con esos carros para allí traer. Yo para allí ahora ocho carros a Subato. Me llegan estos títulos. Me llegan estos títulos. Me cojo los mil de down payment de cada persona. Giro el dinero. Lo quiero decir. Y voy a... Los 200 pesos que él me da por comprar en la Subato. Cuando me llegue el título de él. De estos mismos negocios que tengo vendidos. Se lo doy al banco. El banco me fondea. Y yo pago el cargo de él. Pues iré con el dinero de él. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender. La celadora me dijo es si te voy a ponerla en tu parecida. Le expliqué por qué no lo hacía. Porque lo difícil es el financiamiento. Conseguir la financiera. Que te den dinero. Que ya la tengo. Pero eso es lo que es difícil. Ahora el que le hace eso conmigo. Le dije que no. Porque es difícil la financiera. Porque la financiera. Si yo le diera todo el negocio que existe en el mundo. Y me lo cogiera. Yo lo hago con él. A la mitad. No me importa. Uno más. Pero el problema es que es limitado. Oye, te puedo coger dos armés. Tres armés. El otro cuatro. Entonces, como es limitado. No puedo coger una bala mía. Y echarle. Pero ahora él me dice. Vamos a hacerlo a los hoyos. Vamos a financiar nosotros mismos. Él es loco. Él no sabe. Y si sabe. Porque el 3 y 3. Le cogemos 1000 a mía. El financiero. Pero va a poner a 2000 pesos. Para hacerlo. Vamos a 2000 pesos. Para recoger 5 mil a tiempo. Pero que entre mensual mensual. No hay negocio. O se va a rentarlo. Eso es negocio, eso es negocio, hacerlo, rentarlo si puede ser. ¿Rentarlo puede ser para que no entre dos semanas para ti, dos semanas para mí? No, 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 no. Rentarlo de $125 para arriba, lo hago yo, y de $125 para abajo para ti el seguro. Eso puedes hacer y poner todos los carros que tú quieras aquí conmigo. Ah, ya, eso también sirve igual. Y tienes un fijo puesto, cuando tú quieras hacerlo, pero no lo vayas, bueno, en $6,000 te acuerdas. ¿$2017? Cuando tú quieras hacerlo, lo vas a hacer, y yo mismo te lo rento al momento. El que quiera rentar carros, lo podemos hacer a fin. Para yo abrir más hogar, el que quiera rentar carros míos, yo lo enseño, de $125,000. Si yo lo rento de $145,000, $20,000 son menos, $20,000 no, para pagar renta. De los $25,000 para arriba es el. De $125,000, si lo rento es $200,000, si lo rento es $200,000. Eso es un problema de él. Lo de nosotros recuérdense $25,000. Lo de nosotros recuérdense $25,000. Porque tú ya, ¿hay un código que te mandaron en el centro de espacio? No puedes pasar. No, 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 no. Aquí es el teléfono. Lo de nosotros recuérdense. Gracias por ver el video